La Unión Deportiva Lanzarote sumó tres nuevos puntos al vencer al Club Deportivo Corralejo por 1 a 0. Los dos rivales volvieron a ofrecer un encuentro de escasa calidad como ya ocurriera en el partido disputado en Corralejo. Lo mejor, el resultado, que le concede tres nuevos puntos a la Unión Deportiva Lanzarote. El Corralejo no tiró a puerta en los 96 minutos de juego, mientras la Unión Deportiva Lanzarote lanzaba su primer córner a los 61 minutos. Con el marcador a cero y antes del descanso, se señalaba un penalti de Juanjo sobre Toñito que al final quedaba en nada por decisión del juez de línea. Los locales pudieron adelantarse en el primer minuto de la reanudación con una ocasión de Toñito que desbarató al portero visitante. Lo mismo sucedería en otra acción de Juanjo que acababa neutralizando al portero. A los 67 minutos llegaría el gol de Rosmen que significaba la victoria para la Unión Deportiva Lanzarote. El triunfo deja a los rojillos como decimoterceros con 30 puntos. En la próxima jornada descansan para recibir en la siguiente a la Unión Viera en la Ciudad Deportiva.